Yes, hello Motherf**kers Aquí de regreso Ok, ya tengo un tema Ehm Venga, hombre Puto carrera, hombre Y aún así que volver a empezar ¿Por qué no puedo gastar los estos en estos cabrones? No sé si es más rápido aquí Pam y pam Que entra en el menú Pam, pam, pam Pam, xx Vamos a intentarlo así Carre Carre Madre 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 mía Titu, 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 titu Titu Titu, titu, titu Titu Igual tengo que ir Por aquí Por aquí, como el otro está por el otro lado Igual es más fácil evitarlo Haciéndolo así No sé si No sé si corres él o soy yo No lo sabemos El resto de estos en modo ataque, ¿no? Ok Tengo ni idea Métete de una puta aquí Métete de una puta aquí Vaya, siempre, es que se lanza dos putos ataques Tres, he hecho, cuatro Pero Y ya estarías perdido Ah Un otro caso Oh, qué macho Ese ataque es asqueroso Para hacerme esa puta mierda, coño Hazme las boliches Las boliches Bueno, voy a ser Si estoy en vez de aquí Tiviris No, hasta otra ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso Venga, recupera, 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 recupera ¡Nooo! ¡Tiviris, no! No No Si no has llegado a la mitad No te puedes picar No 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 Pero no estoy quemando, me estoy quemando, joder Recupera puta energía Ya están flexibilis, puta flexibilis, puta flexibilis, siento la flexibilis No ha acabado en la mano, basta u, basta u, basta u Ya están muy rzillis, porcigo, puten a flexibilis, porcigo, puten a flexibilis ¡Qué bien! Justo en la piedra es. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuánto le queda? No le queda nada de puta curación. ¿Qué hace? ¿Quién talla el culo? No me da. A ver, huye, huye. ¡No, no! ¡Basta, basta, basta! ¡Mmm! ¡Maya! ¡Pura! ¡Mete! ¡Mira! 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 Una vez más. Y si no me pongo un poquito de armadura un poco más fea pero protectora. ¡Mira! 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 ¡Mira ¡Curado! ¡Curado! Dale a la cola, ¿no? Un poco más, un poquito más, una hostia más. No, 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 no. No te voy a ir muy arriba. No, 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 no. Hay que esperar al fin de las fluchidillas. Y te has venido muy arriba. Y las ascuas, estoy usando las demás y... Bueno, vamos a hacer lo que hemos dicho. A ver, estamos en... Vamos a hacerlo básicamente porque si no... 34... 17... 19... 30... 37. Vale. Si me pongo... Si me pongo... Si me pongo morne... Con... Si me pongo morne... Así de entrada estamos en 9... Y 3... Bueno, 3 no, 4. O sea, 10... 14... 13 y medio... 34... 30... 30... Con 4. Y me da para... Un algo ligero en la cabeza. Dos kilos... Algo menos. Un sombrero. Para esto clavado. Y así estamos en... 2... Casi 20... 24... Poco más, eh. Poco más realmente. Y habría que ver qué tal defensa tiene contra... Espera. Es el normal, ¿no? Creo que sí. Es imposible. Es que si es mejor poner antes el escudo o algo... Es que si es mejor poner antes el escudo o algo... Ah, venga, va. Lo lo habéis visto hasta ahora. Oh, no está bien. ¿ л... Voy a ver. Por favor he empezado a ver que no lo vais a venir. No, no, no. No, 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 no. ¿Aflativilis o enaflativilis? Nada, nada, pero si no te piensa tu hará la mitad, cabrón. Este pique, tío, este pique, tío, ¿dónde estás? Tiene pura herida ¡Aún la puta nación! Los chivitos Tomaré bien las dos cosas Te vas al carrer Yo entiendo que eso es entre mágico Fuego Electricidad Oscuridad incluso Le he ganado oscuridad Tampoco, tampoco mucho, ¿eh? Oscuridad, tío Y... Pues no lo sé Pues no lo sé Sinceramente No lo sé Estoy gastando ascuas Como si no es Como si no es un Tumor Rowland Sin las ascuas lo veo harto difícil Es muy difícil ¡Clejante! 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 ¡Que madre, sí! Parece que se te mantiene cercana con el ataque zarte O sea que es bastante... Vaya, pero este sí. Fuera, fue, 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 ¿ahora? Hostias. A vivir. Corre, 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 a por él, a por él, a por él, a por él. Ahora ya se va a poner en modo juego. Por sí, ahí está. Dios. Hola. ¿Dios, mal? ¿Por qué? No, 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 no. Vamos. Un poco más, un poco más. Hostia puta. ¿Perdí que el Kukrivili es buena? No te sabría decir. Sí, señor. Kukrivili for the win. Kukrivili for the win. Ah, unkindled one. Hmm? The fire fades and awaits its one last lord. Prince Lothric is in your hands. ¿Qué? 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 Please, save his soul. Un束. Un known? Hostias. Hostias, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es esto?